¿Qué es el desempleo de un cese en el trabajo de manera involuntaria? Estamos ante una situación absolutamente prohibida por la ley. El desempleo cubre las situaciones de paro involuntario, de un cese en el trabajo de manera involuntaria, no una baja voluntaria en la que le damos una apariencia de legalidad para cobrar la prestación. Esto constituye un fraude. Si el SEPE tiene conocimiento, sospecha e investiga estas situaciones, puede acarrear consecuencias muy graves tanto para los trabajadores como para los empresarios. Habría que devolver la prestación y podría dar lugar a sanciones administrativas. Pero además, esto constituye o puede constituir un fraude que está tipificado también como falta, no solo administrativa, sino penal.